¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy vamos a hablar de sagas, que es algo que no he encontrado por YouTube y me ha hecho gracia y lo he pensado. Y digo, anda, pues voy a hacer un vídeo de estos, porque últimamente estoy con las series, las pelis, los vídeos y tal, y me ha parecido una buena idea, así que voy a hablaros un poco sobre mis sagas favoritas. Voy a separar el tema de las sagas en dos. Por un lado, libros y por el otro lado, películas, ¿vale? En plan, sagas cinematográficas. Lo que pasa es que entre medio, las hay que tienen de las dos, en plan, que todos los libros se han hecho en películas, así que os lo iré comentando, pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser un top 10, en plan, empezando por la que menos me gusta, de las que más me gustan, ¿vale? Yo os iré explicando por qué me gusta cada una y tal, pero ahora iremos del 10, escalando hacia el número 1, que creo que ya muchos sabréis cuál es mi saga favorita, pero no lo desvelaremos hasta el final. Así que nada, no me enroye más y vamos a empezar. El número 10 es una de estas que os digo que es de libros y películas, porque también hicieron las películas, pero personalmente me decanto por los libros. Y sí, yo cuando tenía 15-16 años y sacaron Crepúsculo, Twilight, fui de las que me bicié. Recuerdo estar enganchada, pero de una manera tremenda a los libros. O sea, fue una de las sagas que también me enganchó cuando era más adolescente. Y la verdad es que aún tengo en la saga de los libros, las películas no me gustan absolutamente nada. O sea, las he visto todas, fui a algunas a verlas al cine, obviamente, pero cero, cero. Creo que Kristen Stewart, esto va a sonar atópico porque siempre lo dice todo el mundo, pero en estas películas Kristen Stewart es un palo. Expresión cero. Es tan pava que te dan ganas de pegarle una torta. Por eso os digo que no me gustan las películas, soy más de fan de los libros. Sinceramente los libros me gustaron mucho, ahora os digo que hace como 7 años que no me los leo, pero bueno, la recuerdo así como una saga muy importante en mi adolescencia, así que por eso la he puesto en el 10, pero la he puesto. En el número 9 tengo una saga que es de libros, que realmente la he descubierto hace relativamente poco, hace una cosa de un par de años, porque en una de mis expediciones a Left Night, de estas que voy a comprarme varios libros así en montón, y me compré unos libritos muy chiquititos, que eran de una edición flora o algo así, que eran súper hiper mega de bolsillo, que la letra era enana, y yo no sé cómo no, me quedé ciega con aquello. Pero me compré solo uno, porque era lo único que tenían, de esta saga. La saga se llama Las hermanas Drake, y son 7 libros que tratan la historia de 7 hermanas. Ya os he hablado alguna vez de estos libros, porque me suena haberlo mencionado en algún favorito, o alguna cosa así, pero os hago un pequeño resumen. Cada libro de la saga trata la historia de una hermana diferente, son 7 hermanas que son brujas, bueno, tienen algún tipo de poder o de don especial, entonces, bueno, ves como cada una va tratando su vida con su don y tal, hay muchas historias románticas de por medio, porque todas tienen novio, al fin y al cabo, y bueno, tienen un puntillo picante, en plan novela erótica, que quede unido, que hay trozos que a veces se pasan poco, pero bueno, la historia así de todo el tema de la magia y de los pollos que tienen, porque es que se meten en una de líos tremenda, es como, es como, sufres mucho, pero vicia un montón, son libros súper cortitos, súper fáciles de leer, y estoy viciada que estas también están en la lista de volverme a leer, porque fue una serie que me encantó. Número 8, esta también es una saga solo de libros, porque es Memorias de Idún, que además hace poco que me la estoy volviendo a leer, estoy acabándome el segundo ahora, que son eternos y tengo como muchos libros empezados a la vez, pero es una de las sagas que más me vicio a la fantasía cuando era adolescente, junto con otras que también están en la lista, porque es una historia muy diferente, un mundo completamente diferente, un rollo completamente diferente, son libros que aparte de tener todo el tema fantástico y tal, también hay temas de amor, pero es una historia que realmente es muy distinta a lo que estamos acostumbrados, y por eso me captivó, por, no sé, aparece un tipo de animal fantástico diferente, y nada, no sé, es muy recomendable, tienen un trigo amoroso montado y todo, o sea que así os apetece, leeroslos, porque está muy bien. En el puesto número 7 también tengo una saga de libros, que seguramente algunos conocéis, pero otros no, encuentro que es una saga que está muy desvalorada, ¿vale?, porque es muy poco conocida, pero es tremenda, o sea, se llama, no sé si es el nombre exactamente de la saga, pero voy a decir temblor, que es el nombre del libro, es la historia de una chica que conoce a un chico que es un hombre logo, ¿vale?, es así todo fantástico, o sea, ya veis que normales hay pocos, porque es que soy muy fan del género de fantasía, también me gustó mucho porque cambia el narrador cada dos por tres, no tienes la historia solo desde un punto de vista, sino desde ambos, desde el chico y la chica, entonces ves lo que va pasando como desde los dos lados, y me encanta tener más de una perspectiva, y es un libro que me vicio también muchísimo, así que por eso está en la lista, muy recomendables, temblor. El número 6 también es una saga de fantasía que me tiene robado el corazón desde siempre, la saga es Eragón, que esta sí que seguro que la conocéis, son cuatro libros ultraficientes, aunque ahora es que ya casi ni me acuerdo, ni de los dos últimos me acuerdo de muy pocas cosas, y es una cosa que me da mucha rabia, pero bueno, eso me da la oportunidad de volvérmelos a leer y como si fueran nuevos. Fue una serie que me encantó por los dragones, los dragones son unos bichos que me encantan, y la historia también es un poco, es un mundo completamente distinto, es muy, muy heavy, los libros son de Christopher Paolini, si os gustan los dragones, las historias de batallas épicas y demás, leeroslos porque está muy bien. La película ni la miréis, por favor, no la miréis, es horrible, o sea, horrible, 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 se batían tantas cosas, es que es horrible. Pero bueno, pasemos al siguiente. En la quinta posición tenemos una de... no es... bueno, no es fantasía, bueno, es del género de aventuras, es una saga de películas, que es ya archiconocida por todos, que es Indiana Jones. Indiana Jones me encanta, me troncho, es que, o sea, Harrison Ford es uno de mis actores favoritos también, Star Wars, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, son súper divertidas, la persona es una pasada, cada vez se batían más aventuras, el pobre está más viejo, pero sigue haciendo películas, y soy muy fan de la saga. Por eso no voy a estar en otro lugar que en mi top 10 de favoritos. Cuarta saga de películas, que tiene relación con el actor que he nombrado antes, Star Wars. Star Wars es una saga en la que me enganché bastante tarde, en plan, cuando tenía 20 o así, porque el tema del espacio es un tema que me gusta y no me gusta, en plan, sufro mucho en las películas tipo Interestelar y todas estas cosas, porque me agobia mucho el pensar en estar allí, me da pánico, no me gusta el espacio, en ese sentido, no me bola para nada, de nada. Pero bueno, luego pelis como Star Trek o Star Wars, pues sí, lo son más así, lights, en ese sentido, no es aquello que se centra súper en la experiencia de la persona, está ahí en el vacío, no, eso, eso no, lo paso mal, no me gusta, no me gusta. Pero Star Wars es una saga que es muy divertida, tienen personajes súper varios pintos, tenemos a Chihuacar, R2-C2, Yoda, por favor, Yoda me encanta, es uno de mis favoritos, sí que es una saga, bueno, pues ya no hace falta que la explique, porque la conocéis, pero estas que son guerras, la guerra de las galaxias, Star Wars, muy, muy friki fan, me encantan. La tercera está en el puesto número 3, a pesar de ser una de las que más me ha marcado, tanto con libros como con películas, porque estas sí que me encantan, o sea, me gustan mucho más los libros, pero las películas también me encantan, sí, estoy hablando de Harry Potter, Harry Potter es la saga que me he vencido a leer cuando era pequeña, es un mundo mágico que simplemente nos hacía soñar a todos, y que sigue haciéndonos soñar, porque ahora ya tenemos Fantastic Beasts, y vuelve a empezar todo este mundo con nuevas aventuras, soy fan aférrima de JK, en serio, me encanta, me encanta como escribe, me encantan los libros, todo lo que me fascina que una sola persona sea capaz de imaginar y crear tantas cosas, es que es muy fuerte, me pasa esto con todos los autores de esta lista casi, pero muy fan de Harry Potter, me encanta, lo sabéis, así que no podía faltar en el top 10, y está en el puesto 3, porque las dos de encima me gustan aún más, porque la segunda posición está Marvel, el universo de Marvel, concretamente las películas, porque no soy mucho de cómic americano, soy más de cómic japonés, pero todas las películas me encantan, me obsesionan, y sabéis que mi dios es Thor, aunque esto es de los cuatro fantásticos, ignoradlo, ¿vale? Thor es mi favorito, y bueno, todo el universo, todo esto que se está montando, que lo conectan todo, soy friki fan, llegamos ya al número uno, y es que el número uno es indiscutible, no podían ser otros que ellos, el señor de los anillos, tanto películas como libros, me tienen robado el corazón, Tolkien, ¿para qué mentiros? Es mi héroe, es que es un tipo que creó un mundo completamente distinto, una lengua diferente, es una saga que me tiene enamorada, tanto los libros como las películas, de hecho ahora voy a comprarme una edición especial para Navidad, que me voy a comprar los libros, no los tengo en papel, porque son unos libros que me encantan, y tengo muchas ganas de volvérmelos a leer, y las películas simplemente, o sea, mi película favorita del mundo mundial es, las dos torres, porque es que me encanta todo lo que pasa en esa puñetera película, los actores, el casting creo que está súper bien hecho, como el Marvel, que también la clavan muchísimo con los actores, no sé, todas estas son mis sagas favoritas, pero la que más me tiene robado el corazón es el señor de los anillos, porque es simplemente épica, no, no la puedo escribir de otra manera, es épica, y eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho este capítulo del Christmas Hack, como siempre me podéis ir dejando abajo vuestras ideas, opiniones, qué os ha parecido el vídeo, todo, 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 me lo dejáis abajo que yo siempre los leo, y que nada, que nos vemos mañana con otro capítulo, hasta mañana, y que nos vemos en el próximo canal.